Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Agenda UVB. Como cada semana, les presentamos nuestros titulares. Experto en neuromarketing dictó charlas a estudiantes de Ingeniería Civil e Industrial. Universidad del BioBio reconoció aporte y valores de investigadores. UVB y Sename Región del BioBio refrendaron convenio de prácticas profesionales. Diálogo Ciudadano en la UVB aporta iniciativas a plan maestro para mejorar carrera docente. Académicos analizaron la obra del poeta Nicanor Parra en su centenario. El publicista y MBA en Marketing, Gustavo Arias, dio a conocer los principales aspectos del neuromarketing. Disciplina que estudia el rol de las marcas frente a los consumidores y determina cómo influyen en su decisión de compra. La charla fue organizada por la Escuela de Ingeniería Civil e Industrial de nuestra universidad. La idea de esto es poder transmitir a los chicos las cantidades de posibilidades que ofrece hoy día la disciplina de la neurociencia aplicada. No solo al marketing sino que a muchas otras áreas como la educación, la economía, incluso la educación principalmente donde está el foco más interesante. Porque si cambiamos las conductas a nivel cerebral en los más pequeños podemos tener resultados a futuro mucho más interesantes. Sobre todo ahora que está tan en boga el tema de las problemáticas educativas en Chile. Y eso que lo abran las universidades para poder comentarlo con los alumnos que son formadores independientemente de sus profesiones es sumamente importante. Me pareció interesante tratarlo ya que estoy cursando una asignatura de marketing y el profesor nos recomendó venir ya que hablaríamos de él en la clase. Y bueno y eso más que nada. O sea me pareció bastante interesante porque más que nada trata del tema de cómo el cerebro de nosotros funciona en torno a la publicidad, al marketing, a cómo. O sea son aspectos súper importantes que tenemos que considerar nosotros después cuando tengamos que trabajar. En realidad es bastante útil para la carrera porque Ingeniería Civil Industrial está súper relacionada con el tema del marketing. Entonces habla de una parte súper localizada de lo que es el área que es justamente analizarlo desde el punto de vista neurológico. Lo complementa el tema de la ciencia con el área más matemática que nosotros tocamos que es el área más dura. La neurociencia también está de cierta forma aplicada a distintos temas. Pero particularmente yo creo que lo que mayor énfasis le pueden poner ellos con esta disciplina es particularmente en proyectos individuales, en proyectos personales. Cómo poder darle su propio sello a sus proyectos, cómo poder establecer esta un poco paradigma de que el estudiante tiene que ser un empleado luego de que regresa. Sino que hay que tratar de pensar en que tiene que ser también una especie de emprendedor y de poder buscar con ellos mayor empleabilidad. Y ellos tienen que a partir de este tipo de herramientas darse cuenta que son posibles lograr no megaproyectos, pero sí proyectos que a la larga se puedan perpetuar y puedan significar empleabilidad a futuros colegas de ellos. Y se entregó el premio de investigación UVB, que este año destacó a los doctores Claudio Vidal Díaz, premio a la excelencia en investigación en ciencias naturales y exactas, y a Carlos Escudero Orozco, premio al investigador joven. Yo creo que hoy día en esta ceremonia se muestra el gran objetivo. Es mostrar a los académicos en el mundo de su desarrollo, de su trabajo investigativo, la creación, cómo ellos se integran con personas en su grupo de trabajo, que hay familias detrás, son personas comunes y corrientes, y que son complementarios también con la actividad académica docente. Yo creo que ese es el gran logro. Un orgullo, por supuesto, ser parte de la institución, ser parte del Departamento de Ciencias Básicas, y por supuesto recibir ese premio, un orgullo también para mí como investigador y como jefe de grupo de trabajo. Así que con gran entusiasmo recibo este premio. Bueno, primero que nada, yo creo que el mensaje sería el compromiso que debe haber para el desarrollo tanto personal, y eso va de la mano con el desarrollo institucional. El segundo, pues obviamente el trabajo armonioso con los colegas, con los estudiantes, con las autoridades, y por supuesto el postular, ¿no es cierto?, a este premio y que sigan adelante cada uno de ellos. Es un orgullo muy grande sentir que los padres te están reconociendo tu trabajo, más aún sabiendo que este premio se otorgaba al interior de la Facultad de Ciencias, sabiendo que existen muchos investigadores de muy buen nivel. Entonces es un orgullo enorme ser reconocido por el trabajo que se está realizando. En la investigación no se debe pensar solamente como una actividad de producir artículos de investigación, sino que es un trabajo colaborativo, es un trabajo de posgrado, es un trabajo de pregrado, hacer buena docencia, generar redes de colaboración, postular a proyectos de investigación, preocuparse de que los estudiantes aprendan la matemática que uno necesita, una serie de factores que hacen que la investigación luego sea simplemente una consecuencia de todas esas actividades. Cuando observamos la trayectoria de las personas en la universidad, hay gente que, unos primero, otros después, porque depende del estado de desarrollo que van teniendo cada uno, se destacan en el esfuerzo de aporte que hacen al desarrollo institucional, a la formación de las personas a nivel de pre y posgrado, en investigación científica y tecnológica, en la difusión del conocimiento, y nos interesa que esos nombres se releven y puedan servir de ejemplo para todos los demás. Nosotros en la universidad, una de las funciones esenciales es la formación de personas y se requiere de líderes disciplinarios que muestren una trayectoria y normalmente uno se encuentra con que esa trayectoria está fundada en el afecto de esas personas hacia sus familias, hacia sus compañeras y compañeros de trabajo, el reconocimiento a sus autoridades y en el trabajo con sus compañeras y compañeros de trabajo. Es impresionante como ese hilo conductor, el trabajo con los demás generosamente, ha permitido que estas personas puedan llegar al nivel de excelencia que le hacen entonces merecedores de este reconocimiento que hace la Universidad del Bio Bio. La Universidad del Bio Bio y el Servicio Nacional de Menores refrendaron el convenio para el desarrollo de prácticas profesionales y curriculares de estudiantes en las dependencias del organismo en nuestra región. Es un convenio entre el CENAME, el Servicio Nacional de Menores, y la Universidad del Bio Bio y que apunta específicamente a las prácticas profesionales. Entonces lo que se espera con esto es establecer bajo este convenio una oportunidad más formalizada, concreta y fructífera para que los estudiantes de la Universidad del Bio Bio puedan hacer prácticas profesionales en toda la red de CENAME, no solamente acá, sino que toda la red de CENAME. En particular, en la carrera de trabajo social que hoy día nos acompañó, va a ser la principal beneficiada porque ellos en general realizan muchas prácticas en este tipo de instituciones. Me parece muy importante que se realicen estos convenios a nivel CENAME y a nivel de la Universidad. La Universidad de CENAME y a nivel CENAME sirve para reafirmar el tema de las prácticas que realizan los chicos de la Escuela de Trabajo Social, que las prácticas comienzan a partir del tercer año, prácticas progresivas, tercero, cuarto y quinto. Y bueno, en este proceso es muy importante que existan estos convenios para que los chiquillos vayan avanzando en los procesos prácticos, digamos, y vayan mezclando lo que es, internalizando lo que es lo teórico y vinculando con lo práctico. Bueno, a nosotros como Escuela de Trabajo Social nos parece muy bien porque nosotros ya venimos trabajando hace mucho rato con nuestros estudiantes que se insertan en la red del CENAME, en organizaciones de la red del CENAME, como centros de práctica. Así que a nosotros nos parece estupendo fortalecer este trabajo conjunto justamente para trabajar en pos de los derechos de la infancia, que es el tema que nos convoca. ¿La nueva reforma considera la revalorización integral de la profesión? Fue una de las interrogantes que se formularon los asistentes al Encuentro Ciudadanos y Diálogo para la Profesión Docente, organizado por el Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad del BioBio. El Plan Maestro es una idea que surge a nivel central, digamos, de algunas instituciones que deciden hacer una reflexión amplia respecto de lo que debiera ser la política educacional docente en los próximos años. El Plan Maestro se estructura a partir de un consejo consultivo en el que están los representantes de las distintas entidades nacionales interesadas en el tema de la profesión docente, particularmente el Colegio de Profesores, el Consejo de Decanos de Educación, los Centros de Investigación Comercial, el CEP, la CONFES, etc. Es decir, los estudiantes, la CONACEP, la Vicaría de la Educación, en fin, es muy diverso, son 20 instituciones más o menos las que convergieron en esta preocupación. Todos, por ejemplo, creen que profesores ser como, en la carrera, una de las carreras más fáciles, porque, por ejemplo, tenemos dos meses de vacaciones, tenemos tiempo, supuestamente, pero, en realidad, todo el trabajo que tenemos que realizar en el aula, aparte, tenemos que llevar a la casa. O sea, ¿cuál es el tiempo que compartimos junto a nuestra familia? Y, aparte de eso, el salario es súper bajo. Nuestra carrera está súper mal valorada. La metodología esta es sobre la base de preguntas. Nosotros lo que queremos es hacer que las personas, sobre todo los estudiantes de pedagogía, reflexionen respecto de lo que implica la profesión docente, el desarrollo de una profesión docente, a partir de las preguntas que a ellos les surgen. Entonces, esto se va construyendo a partir de las preguntas que van discutiendo. Cada uno genera preguntas, luego se discute, se analiza, se reflexiona y se va, finalmente, a llegar cada grupo que reflexiona a una pregunta para, finalmente, este foro, este encuentro ciudadano que estamos desarrollando hoy día en la Facultad de Educación, se pueda concretar en una sola pregunta de consenso la cual esperamos exponer a la ciudadanía. Bueno, estos diálogos son demasiado relevantes porque acá se reúnen personas de diferentes escenarios. Tenemos profesores del sistema escolar, tenemos futuros profesores, profesores en formación, tenemos formadores de profesores. Y, ¿quién más que nosotros, que somos los protagonistas, los que tenemos que discutir y reflexionar acerca de una temática tan relevante como lo es en nuestra carrera docente? Queremos, en el fondo, hacer un llamado de atención a la ciudadanía, al país en general, respecto de la importancia, de la necesidad de recuperar la profesión docente como corresponde, dándole el estatus, el trato también, las condiciones mejoradas, para ejercer una profesión de calidad con condiciones acordes. Porque la educación de calidad no surge sola, hay que tener condiciones para ello. Y creemos que este es el momento histórico para hacer el llamado de atención a la comunidad, a la ciudadanía en general, a pensar en los profesores. Bueno, actualmente, el país está en una discusión en torno a la reforma educacional. Y una de las líneas se refiere a la necesidad de desarrollar una carrera docente, es decir, que sea atractivo, ¿verdad?, para los estudiantes de enseñanza media, los mejores, que sigan esta carrera que es de una gran responsabilidad social. Aquí confluyen, ¿verdad?, factores que son económicos, de vocación, de condiciones laborales y de proyecciones académicas y profesionales para quienes se dediquen a esta profesión. La Universidad del Bío Bío, a través del Departamento de Artes y Letras, la Escuela de Pedagogía en Castellano y Comunicación y el Taller de Cultura Regional, convocaron a destacados exponentes de la cultura y las letras para reflexionar y analizar el aporte de Nicanor Parra a la literatura nacional y mundial, a propósito de celebrar sus 100 años de vida. Este Seminario de Nicanor Parra para Educadores, visión en torno a la antipoesía, es una de las actividades oficiales de celebración del Centenario de Nicanor Parra, al cual nosotros, como Universidad del Bío Bío, a través del Departamento de Artes y Letras, la Escuela de Pedagogía en Castellano y Comunicación y el Taller de Cultura Regional, hemos adherido. El objetivo de este seminario, como ya dice su nombre, está dirigido a docentes de lenguaje y comunicación y fundamentalmente los temas que se están tratando acá constituirían insumos para que luego el profesor, el docente, lleve al aula, ¿cierto?, estas distintas temáticas creativas que Nicanor Parra ha configurado en su obra poética. Bueno, muy joven, hace más de 35 años, comencé a asistir a las clases de mi amigo Nicanor Parra en la Escuela, en el Departamento de Humanidades de la Universidad de Chile, que pertenece a la Escuela de Ingeniería, donde Nicanor hizo sus cursos hasta el año 94 y donde hablaba de la literatura chilena, especialmente de Pessoa. La primera vez que yo entré a ese auditorio, escuché Pessoa y pensé en Fernando Pessoa, el gran escritor de Lisboa, ¿no es cierto?, el portugués, sin embargo, él se refería a Chile, a Carlos Pessoa, a Vélez, que es un poeta entrañable y que desde ahí ya parte una situación de penuria y de congoja que conocemos gracias al primer premio nacional de Chile que a gusto Dalmar, que le dan el premio nacional el 42. Dalmar alcanzó a conocer a Pessoa Vélez, siendo Dalmar muy joven, porque Pessoa murió en 1908, un par de años después del gran terremoto de Valparaíso, porque se le cayó una cornisa encima. Y él explica cómo Pessoa, siendo este gran poeta chileno, nunca llegó a publicar un libro en vida, eso lo sabe poca gente. Solamente sus poemas aparecieron en algunos diarios, periódicos y revistas literarias que se hacían a pulso. En eso Nicanor me dijo, Chile no ha cambiado nada, me dijo, siguen siendo a pulso, salen uno, dos, tres números y muchas revistas también sucumben, desaparecen. Y ahí se fue tejiendo una relación y más tarde subí a la casa de la reina, hace más de 35 años de esto, para hacer una entrevista a Nicanor. Fui con un amigo que es filósofo y fotógrafo, un español de la Universidad Complutense de Madrid y le tomamos una serie de retratos y conversamos. Y a partir de ese encuentro en su casa me di cuenta que este tipo gigante, que este genio, como lo fue Violeta, como lo fue de Roca, etc., estaba bastante solitario. Es lo que dice Gabriela Mistral, desolación, tala. Un país cercenado que, siendo tan prolífico en la buena poesía reconocida en el mundo, ha sido tan ingrato con sus creadores. Yo he estado en Alemania, en Francia, en Suiza, y la poesía chilena verdaderamente arrasa. Yo creo que tenemos 300 poetas sorprendentes en Chile y que yo podría nombrar aquí más de 100 así, de manera espontánea. Y sin embargo, entonces, está esta disociación del nivel de su obra. Por eso él comienza a ir a Estados Unidos, después va a Londres a estudiar cosmología, después va a Rusia. Lo empiezan a invitar a todos los festivales, a Suecia también, donde se otorga además el premio Nobel. Ciertamente, detrás de los chistes, detrás de la ironía, detrás de esta aparente no trascendencia, hay mensaje. O sea, él se enoja con determinadas cosas, defiende otras. Ya lo veíamos a propósito del ecologismo. Como de pronto él abraza la causa de la ecología, que es la causa de la humanidad. Y lo que en un momento determinado para él no fue, por ejemplo, el necesario adquirirse a determinados partidos, movimientos políticos, por ejemplo, en la época de la dictadura, ¿no es cierto? Sí fue siempre una defensa férrea en él, la defensa del humano, de la humanidad, y de la naturaleza, del mundo, ¿no es cierto?, de los valores. De tal manera que cuando él se ríe, y hace chanza, y hace broma, y se convierte en payaso, en realidad está, de todas maneras, golpeando a la conciencia del lector. O sea, él le está diciendo, y permanentemente al lector le está diciendo, eh, cuidado, esto nos lleva al fin del mundo, esto nos va a destruir, y con la mayor de las sonrisas, si tú quieres, pero no, hay esto. Entonces, yo diría que es una poesía profundamente ética, la poesía de Parma. Y eso ha sido todo en esta oportunidad. Los invitamos para que nos acompañen en una próxima edición de Agenda UVB. ¡Gracias!